Se llevó a cabo el Consejo de Seguridad con la participación del hospital y los servicios a la comunidad con alguna discapacidad. Hoy estamos en la actividad del Consejo Ciudadano por Salud, el cual nosotros lo realizamos dos veces al año, a mitad de año y a final de año, que es como una rendición de cuentas en la cual el hospital y como tal el territorio 20 de julio da las actividades y acciones que se realizaron en el semestre y en el año. Esta vez está a cargo de los médicos y enfermeras que son los que lideran los consejos de cada uno de los microterritorios. En esta actividad los asistentes recibieron servicios como la toma de detención. También adicional se llevó una brigada a los animales. Estamos haciendo las iniciativas y las problemáticas identificadas a través de los consejos. Son las problemáticas y estamos realizando las iniciativas y las soluciones de esas problemáticas que encontramos. Esta serie de eventos visibilizan, buscando apoyo para esta población. Tuvimos buena participación, participaron los líderes, más o menos de 10 a 15 personas por cada microterritorio y son 12 microterritorios. En el año hacemos dos consejos, uno a mitad de año y otro a final de año. Gracias. Gracias. Gracias.